A través de gestiones realizadas en el gobierno regional, se logró la obtención de recursos por 101 millones de pesos que permitirán desarrollar el proyecto de repavimentación de las avenidas Independencia y Chacabuco en lo que respecta a su ampliación. El jueves, el sector norte de la ciudad de Los Andes se vio afectado por un corte generalizado y extenso de agua potable a raíz de los trabajos de cambio y reparación de matrices y cañerías por parte de la empresa Esbal, lo que significó una mayor inversión que no estaba considerada en primera instancia, pero que permitirá dar un mejor servicio al sector y toda la comunidad, a través de un colector de aguas lluvias y el mejoramiento del canal del pueblo. Este proyecto, esta ampliación del proyecto fue aprobada por el gobierno regional, es una inversión de aproximadamente 101 millones de pesos, que se suma a lo más de 100 millones de pesos que va a aportar Esbal precisamente para posibilitar este cambio completo de cañerías y de matrices en el sector de Independencia y que va a significar un mejoramiento real del sistema de evacuación de aguas lluvias y de transmisión del agua por el canal del pueblo. Con la aprobación del proyecto por parte del gobierno regional y gracias a la gestión del consejero Antonio Ayala, ahora solo falta hacer la firma de traspaso de ampliación de los recursos al municipio andino y los convenios correspondientes, pese a que desde ya se puede llamar a licitación para la ejecución de los trabajos. Nosotros podemos estar ya mañana mismo llamando al proceso licitatorio para poder avanzar en lo que a nuestro respecto implica el desarrollo de estas obras, así que yo tengo en este sentido la buena noticia que los plazos se van a cumplir sagradamente conforme a esta reformulación que se hizo por la ampliación de las obras de Independencia y Chacabuco. Con esto, el alcalde Mauricio Navarro destacó que los plazos se respetarán como lo presenta la ampliación del proyecto, es decir, al 31 de agosto estará entregada la avenida Independencia en su totalidad, pese a que dentro del mes de julio se entregará de manera parcial entre Tres Carreras y Avenida Argentina y posteriormente hasta calle Manuel Rodríguez. Recién cuando se haga entrega oficialmente de esta arteria, se cerrará Avenida Chacabuco para su repavimentación total. ¡Gracias!